Con la certeza de saber que el Espíritu Santo siempre nos bendice. Nuevamente nos encontramos domingo de una fiesta muy linda, de una celebración muy especial y es la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, el Corpus Christi. Y hoy quiero pedirles a todos ustedes una oración muy especial, ese es mi apellido religioso, del Santísimo Sacramento. Y también es sentir como el Señor nos colma con ese regalo maravilloso de la Eucaristía, el pan y el vino, el cuerpo y la sangre de Jesús, tan significativo y tan especial. Por eso me gusta tanto. Y también un saludo para mi parroquia allá en Cali, el Santísimo Sacramento, el Templete, que están de fiestas patronales. Qué rico hermanos poderlos saludar a todos ustedes. Y vamos a tomar hoy domingo el Evangelio de Lucas en el capítulo 9, versículos 11b al 17. En aquel tiempo Jesús se puso a hablar al gentío del reino de Dios y curó a los que lo necesitaban. Caía la tarde y los doce se le acercaron a decirle, despide a la gente, que vayan a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y comida porque aquí estamos en descampado. Él les contestó, dadles vosotros de comer. Ellos replicaron, no tenemos más que cinco panes y dos peces, a no ser que vayamos a comprar de comer para todo este gentío, porque eran unos cinco mil hombres. Jesús dijo a sus discípulos, Decidles que se echen en grupos de unos cincuenta. Lo hicieron así y todos se echaron. Él, tomando los cinco panes y los dos peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se los dio a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron y cogieron las sobras, doce cestos. Palabra del Señor. Dios mío y creador mío, Es posible que haya alguien que no te ame. Durante mucho tiempo, yo no te amé. Perdóname, Señor. Oh Espíritu Santo, concédele a mi alma ser totalmente de Dios y servirlo sin ningún interés personal, sino solo porque es mi Padre y me ama. Mi Dios y mi todo, ¿hay algo más que yo pudiese desear? Solo me bastas Tú. Amén. Su cuerpo y su sangre que nos alimentan, que nos fortalecen, que es el mejor alimento que podemos recibir a través de la celebración de la Eucaristía, de la oración ante el Santísimo. Hermanos, el cuerpo y la sangre de Jesús tiene la capacidad de saciar y que es sobre, como el texto del Evangelio de la multiplicación de los panes. Miren, hermanos, qué rico es saber la sencillez de Jesús. Jesús está siempre pendiente de detalles que nosotros pasamos por alto. Él les dijo, siéntense. Aquí utiliza una palabra muy particular, una traducción. Se echaron, se sentaron en el piso. Y fueron compartiendo, fueron recibiendo, cada uno también fue saciando. Qué bueno cuando nos llenamos de Jesús. Qué bueno cuando el cuerpo y la sangre de Jesús le dan sentido a nuestra vida. Es una solemnidad muy linda porque es darle gracias por ese sacrificio, ese vocar, ese Jueves Santo, sentado Jesús con sus discípulos. Jesús tomó pan, tomó una copa, lo compartió, lo dio. Y nos dejó la tarea de celebrar eso en su memoria. Cuerpo y sangre de Cristo en la Eucaristía. Hermanos, qué bueno que hoy todos multiplicáramos esos mismos panes. Qué bueno que fuéramos solidarios con los que no tienen. Que nos hagamos hermanos. Y cuando Jesús dice, ellos le dicen, los discípulos, despidamos a la gente. No, Jesús dice, no. Yo ya los alimenté con la palabra, démosles de comer también. Jesús mira cada detalle. Porque para Jesús cada persona es importante. Y estas acciones son muy lindas. Darle de comer a tanta gente. Dice que eran cinco mil hombres. Los otros evangelios dicen, sin contar mujeres y niños. Con dos panes, todo lo que pudo hacer. Perdón, con cinco panes, todo lo que pudo hacer. Y con dos peces, mucho más. Querer es poder. Levantó los ojos al cielo. Hizo la bendición. Lo partió y se los dio. Ese es el gesto de la Eucaristía. Levantando los ojos al cielo. Tomó el pan. Dándote gracias, lo bendijo. Y lo dio a sus discípulos. Cuando hacemos la consagración y les dijo, tomen y coman todos de él. Esto es mi cuerpo. Que será entregado por todos. Hermanos, eso es lo lindo del momento de la consagración. Tomó el cáliz lleno de la vid. También dio gracias. Y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él. No algunos, todos de él. Esta es mi sangre. Este es mi cuerpo. Y se la he entregado por ustedes. Muy temprano desde mi ventana, saludo al Dios de mis amaneceres. Él me ha enseñado que cada amanecer es distinto como cada día de nuestra vida. Nadie me ha hecho mejor regalo. Solo tú has pensado enseñarme cada día lo rico que soy, al contemplar la llegada de un nuevo día junto a ti, Dios de mis amaneceres. Hoy te pido me des la gracia de siempre recordar que el amanecer de ayer ya no es mío. El de hoy voy a vivirlo, porque el de mañana no sé cómo será. Al comenzar el día, pienso en ti, Dios de mis amaneceres, que tu luz sea para todos motivos de amor y paz, para seguir deseando cada día contemplar al Dios de mis amaneceres. Amén. Bueno, hermanos, me llena mucho de alegría esta celebración. Hoy los espero en Monticelo para que celebremos juntos a las 12 del día o a las 7 de la noche. Esto tan lindo, porque es allí en la Eucaristía donde hacemos memorial de este regalo, de este banquete, de esto tan hermoso que nos da el Señor. Es recordar que su vida nos da vida, que su muerte nos resucita, que Jesús se vació todo, 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 para nosotros poder recibir todo, todo, todo de Él. Es decir, que no importa la cantidad de personas, es todo el bien que se puede hacer. Es la unidad, es la fuerza, es sentir su cuerpo en nuestro cuerpo, su sangre limpiando nuestros pecados, su vida dándome vida y dándomela en abundancia. Tomar un pan, algo que es tan básico en un hogar, en una familia, un pedazo de pan, pártalo y compártalo. Eso es un acto de bendición. Te estoy compartiendo mi pan, te estoy dando la mitad de lo que... Yo tengo la otra mitad y tú tienes la otra mitad. Eso es muy lindo. Partir el pan es... Jesús se queda con una mitad. Yo tengo la mitad de un abrazo, me falta la otra mitad. Tú tienes la mitad de un beso, te falta la otra mitad. Tú tienes la mitad de una vida, te falta la otra mitad. Qué bueno cuando nos hacemos solidarios y compartimos pan, compartimos una cena, un algo, un refrigerio, una charla, muchas cosas, hermanos. Hay muchas cosas que podemos compartir. Así se multiplica el amor y se multiplica el pan y la sangre nos lava. Bueno, hermanos, seguimos con la tarea de cada semana, seguir invitando a uno más a que haga parte de nuestra familia del canal Televit y de la familia de la Alexio Divina. No se olviden de suscribirse, es muy fácil. Es entrar a YouTube y ahí aparece el vínculo de suscribirse. Denle clic ahí y le va a llegar la notificación todos los días y cuando le llegue, entonces se queda, se la ve y la comparte. Vamos a saludar a Lina Rendón. Dios bendiga a todos los sacerdotes del mundo que los acompañe. Gracias, Lina, a ti por esa oración y oren por todos los sacerdotes. Ernesto, Nesto Andrade. Gracias por el Evangelio, por su interpretación, su manera de interpretar y la invitación a continuar con más ímpetu nuestra fe. Ernesto, para ti muchas bendiciones y el Señor también te bendiga y te acompaña. Un saludo para Marisol Bautista. Feliz día, Padre. Que Dios me lo bendiga a usted y a todos los que trabajan en Televit. Gracias. Sigan adelante con tan bella labor. Qué bueno que nos ayuden a seguir adelante compartiendo la lección. Y por último, Gladys Benavides. Gracias, Padre, por tus palabras. Feliz día para todos ustedes. Saludos a Fray Alejandro. Con mucho gusto, Gladys. Lo haremos con todo el amor. Hermanos, ahí está la tarea. Domingo, Día del Señor, Día de ir a la Eucaristía y compartir como hermanos. Y los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. No se olviden de rezar por mí y yo oraré por todos ustedes. Feliz semana. Amén. 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 Amén.